Pues ya lo ven, bienvenidos a Con España Cuesta, un día, un día durado, del no habrá, por cierto, se podría repasar este señor, cómo es el procedimiento de transformación, de reforma de la parte más potente de la Constitución, donde se está abordando, donde se abordó precisamente toda la parte de que tiene que ser una patria indivisible, que solamente puede ser el pueblo soberano en su conjunto, el español, el que decida cómo se cambia, las reglas constitucionales o la unidad de España, porque sí, efectivamente, hay un procedimiento por tres quintos, pero el procedimiento largo, que es de lo que estamos hablando, de tocar la unidad de España, es por dos tercios, disolución de las cortes, nuevas elecciones, en las elecciones sale otro nuevo parlamento, ese nuevo parlamento, es decir, el Congreso más el Senado, tienen que volver a votarlo por dos tercios y después referéndum, tenemos un presidente del gobierno que no se sabe ni cómo se reforma la Constitución, está bien, está bien, lo digo con toda la ironía, que se siente a negociar con destructores de la Constitución, alguien que no sabe ni cómo transformarla, pero bueno, dicho todo esto, un día él dice que no lo va a ver ni por lo más remoto y al día siguiente a su vicepresidenta Carmen Calvo le cuesta decir que no va a ver un referéndum, claro, le preguntaban por consultivo, pero ¿cómo que un referéndum consultivo? ¿De qué me están hablando? Un referéndum para fraccionar España no puede ser ni consultivo, ni orientativo, ni especulativo, ni nada que se les parezca, no puede haberlo, punto, es decir, la Constitución española se incardina directamente en un esquema en el que la patria no puede ser partida, punto final, y si es partida tendrá que ser por un proceso, permítame la expresión, de suicidio colectivo de todos los españoles, votado por todos los españoles, representados en un primer parlamento, después votando otra vez en las urnas en las elecciones generales, después votando el fruto de esa votación en un nuevo parlamento, en las dos cámaras y posteriormente con referéndum en el mismo pueblo, si no, no se puede hacer porque toda la votación depende del pueblo soberano. O sea, estos señores ni se lo han estudiado, por cierto, el primero no se lo sabe, la segunda que es incapaz de negarlo, se supone que es profesora titular de Derecho Constitucional, toma ya, toma ya los personajes que supuestamente lo están defendiendo. Ahora, amén de eso, ustedes se imaginan un gobierno así, se les acaban de cachondear en el Parlamento, se les acaban de cachondear en el Congreso de los Diputados, él dice no va a haber referéndum y sale inmediatamente Gabriel Rufián y dice, perdone, usted es el mismo que decía que no iba a haber indultos, denos tiempo. A este paso vamos a acabar dándole todos los españoles más creibilidad a Gabriel Rufián que al propio Pedro Sánchez. Imagínense, pero es que después de esa frase, al día siguiente, repito, Carmen Calvo, su vicepresidenta, es incapaz de decir que no va a haber referéndum. Ni 24 horas aguantan con sus mentiras. Esto es lo que tenemos. O sea que yo, permítanme que les haga un llamamiento a todos ustedes y les diga, señores, si todos hemos llegado a la conclusión de que este señor no hace más que mentir, si hemos llegado a la conclusión de que cada vez que él tiene que gestionar algo, por ejemplo, nuestra economía en época COVID, acabamos siendo el país con mayor golpe de toda la OCDE. Si hemos llegado a la conclusión de que su famoso escudo social sirve para que no se acabe pagando básicamente a nadie de todos aquellos a los que se les ha prometido. Si llegamos a la conclusión de que nos viene una pandemia y resulta que este señor pone a España el único podio en el que ha conseguido ponerlo, bueno, directamente medalla de oro, en tasa de mortalidad, tócate las narices, digo yo que llegaremos todos a la conclusión de que si encima es un mentiroso crónico lo que hay que hacer es echarlo, ¿verdad? Bueno, pues para los que están ya conmigo, ¿qué quieren que les diga? Nada, aguantar hasta que ocurra. Para los que no están en estas tesis, de verdad, reflexionen un poco y háganselo mirar, porque no hay cosa que haya tocado esta gente que haya hecho bien. Perdón por la generalización, pero es que es así y no hay cosa que diga esta gente, en concreto Pedro Sánchez, que sea verdad. Así que teniendo en cuenta que es el peor gestor que hemos visto y el mayor mentiroso crónico que hemos podido escuchar, de verdad, yo creo que las urnas nos están esperando y para los de un lado y para los del otro, a ver si nos ponemos de acuerdo. Empezamos.